Música 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 y ah 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jesucr El abuelo de la ciudad unamos y tú le pido asomcian, ayer o imána kujiranguichiza wa aho, ya kure shuditanga za chitawa ho, unaná umu kogo angu isuji, akagara gara, kujuga gata angaza, atukite, atukite unhijuja, mungye wangana, nunganzi uisi, mungye pijumbro. Imana izangumateka ya, y 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 Amén. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tuza esika, pukot kwa isanze Ni wazanyi vijeka, nuzajali vijeka Uza esijira, ibjo wa isangaje Mutu wa wumu wa mainka kwa konosha, kabinu OhG Ehhei karetz inamika kwa Potim y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yungu. Ya chisbeho nurugiruko gugwana pisi yose. Kanada, Afrika, Amerika, Urai, nahani. Ifite ichicharoka no Urai, kandi letafite utakura politiki. Haniko kuele amateka nurugiruko guumba yugu chago wanyo zemo kubam techeleze ya chami migecha pibrika ya mbe niyakabiri kujeza magi yungu ya kungu ma repe urubiruko ziruguifuza uguanda pruheza unana wago mchungire nimi techele zeiji hugu lurasha ka uguanda rubere ye awanyarguanda mose aho mungutu mungutu tsi mungkwa uruweze yivonamo kandi akava atazia kunenga he aho uruweze kwa mungutu kwa uruweze kwa mungutu kuwa lukukukukua kuwa mungenze Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.